lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 12 de agosto libro de isaías capítulo 31 los egipcios son hombres y no dioses hay de los que descienden egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes y no miran al santo de israel ni buscan a jehová pero él también es sabio y traerá el mal y no retirará sus palabras se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad y los egipcios hombres son y no dios y sus caballos carne y no espíritu de manera que al extender jehová su mano caerá el ayudador y caerá el ayudado y todos ellos desfallecerán a una porque jehová me dijo a mí de esta manera como el león y el cachorro de león ruge sobre la presa y si se reúne cuadrilla de pastores contra él no lo espantarán sus voces ni se acobardará por el tropel de ellos así jehová de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte de sión y sobre su collado como las aves que vuelan así amparará jehová de los ejércitos a jerusalén amparando liberando preservando y salvando volved a aquel contra quien se rebelaron profundamente los hijos de israel porque en aquel día arrojará el hombre sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que para vosotros han hecho vuestras manos pecadoras entonces caerá a siria por espada no de varón y la consumirá espada no de hombre y huirá de la presencia de la espada y sus jóvenes serán tributarios y de miedo pasará su fortaleza y sus príncipes con pavor dejarán sus banderas dice jehová cuyo fuego está en sión y su horno en jerusalén esaías capítulo 32 el rey justo he aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio y será que el varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión como arroyo de aguas en tierra de sequedad como sombra de gran peñasco en tierra calurosa no se ofuscarán entonces los ojos de los que ven y los oídos de los oyentes oirán atentos y el corazón de los necios entenderá para saber y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente el ruin nunca más será llamado generoso ni el tramposo será llamado espléndido porque el ruin hablará ruindades y su corazón fabricará iniquidad para cometer impiedad y para hablar escarnio contra jehová dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento las armas del tramposo son malas trama intrigas sinicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado mujeres indolentes levantaos oíd mi voz hijas confiadas escuchad mi razón de aquí algo más de un año tendréis espanto o confiadas porque la vendimia faltará y la cosecha no vendrá temblad o indolentes turbaos o confiadas despojaos desnudaos ceñide los lomos con silicio golpeándose el pecho lamentarán por los campos delitosos por la vid fértil sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos y cardos y aún sobre todas las casas en que hay alegría en la ciudad de alegría porque los palacios quedarán desiertos la multitud de la ciudad cesará las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre donde descansen asnos monteses y ganados hagan majada hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque y habitará el juicio en el desierto y en el campo fértil morará la justicia y el efecto de la justicia será paz y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre y mi pueblo habitará en morada de paz en habitaciones seguras y en recreos de reposo y cuando caiga granizo caerá en los montes y la ciudad será del todo abatida dichosos vosotros los que sembráis junto a todas las aguas y dejáis libres al buey y al asno esaías capítulo 33 jehová traerá salvación hay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado que haces deslealtad bien que nadie contra ti la hizo cuando acabes de saquear serás tú saqueado y cuando acabes de hacer deslealtad se hará contra ti o jehová ten misericordia de nosotros a ti hemos esperado tú brazo de ellos en la mañana se también nuestra salvación en tiempo de la tribulación los pueblos huyeron a la voz del estruendo las naciones fueron esparcidas a levantarte tú sus despojos serán recogidos como cuando recogen orugas correrán sobre ellos como de una a otra parte corren las langostas será exaltado jehová el cual mora en las alturas llenó acción de juicio y de y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación el temor de jehová será su tesoro de aquí que sus embajadores darán voces afuera los mensajeros de paz llorarán amargamente las calzadas están desechas cesaron los caminantes ha anulado el pacto aborreció las ciudades tuvo en nada a los hombres se enlutó enfermo la tierra el íbano se avergonzó y fue cortado sarón se ha vuelto como desierto y basán y el carmelo fueron sacudidos ahora me levantaré dice jehová ahora seré exaltado ahora seré engrandecido concebisteis hojarascas rastrojo daréis a luz el soplo de vuestro fuego consumirá y los pueblos serán como cal quemada como espinos cortados serán quemados con fuego oíd los que estáis lejos lo que he hecho y vosotros los que estáis cerca conoced mi poder los pecadores se asombraron en sion espanto sobrecogió a los hipócritas quién de nosotros morará con el fuego consumidor quién de nosotros habitará con las llamas eternas el que camina en justicia y habla lo recto el que aborrece la ganancia de violencias el que sacude sus manos para no recibir cohecho el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias el que cierra sus ojos para no ver cosa mala este habitará en las alturas fortaleza de roca será su lugar de refugio se le dará su pan y sus aguas serán seguras tus ojos verán al rey en su hermosura verán la tierra que está lejos tu corazón imaginará el espanto y dirá que es del escriba que del pesador del tributo que del que pone en lista las casas más insignes no verás a aquel pueblo orgulloso pueblo de lengua difícil de entender de lengua tartamuda que no comprendas miración ciudad de nuestras fiestas solemnes tus ojos verán a jerusalén morada de quietud tienda que no será desarmada ni serán arrancadas sus estacas ni ninguna de sus cuerdas será rota porque ciertamente allí será jehová para con nosotros fuerte lugar de ríos de arroyos muy anchos por el cual no andará galera de remos ni por él pasará gran nave porque jehová es nuestro juez jehová es nuestro legislador jehová es nuestro rey el mismo nos salvará tus cuerdas se aflojaron no afirmaron su mástil ni entesaron la vela se repartirá entonces botín de muchos despojos los cojos arrebatarán el botín no dirá el morador estoy enfermo al pueblo que more en ella le será perdonada la iniquidad